Quiero ir a ese grito para que salgan mi gente Imposible se me hacen olvidarte Y aunque vivas ausente de mí Y aunque el tiempo transcurre y se sabe Más y más no me acuerdo de ti Y después, después por ahora Toda mi alma y desde ahí te amaré Por dentro de mi alma es vivido Con amor, con ternura y con fe Quiero ir a ese grito para que salgan mi gente Toda mi alma y desde ahí te amaré Por dentro de mi alma es vivido Con amor, con ternura y con fe Toda mi alma y desde ahí te amaré Toda mi alma y desde ahí te amaré